¿Cómo se está haciendo el Departamento del Tolima? Nosotros tuvimos la posibilidad de presentar un informe de cómo hemos venido haciendo la atención de nuestros niños y niñas en los diferentes municipios, en los 46 municipios que administramos y luego pues estamos aquí en los bajos de la gobernación haciendo una rueda de prensa para que todos los periodistas del Departamento del Tolima tengan la posibilidad de conocer de primera mano las cifras, lo que se está proyectando a través del Ministerio, lo que es el programa de alimentación escolar, los mecanismos que se tienen y obviamente pues todo el tema de transparencia en recursos, en minutos que se pueda dar en menús para nuestros niños y niñas en el Departamento.